Promocionar a los artistas locales es uno de los objetivos de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, por eso hoy el equipo de gobierno ha vuelto a trasladar su respaldo a un pintor algecireño, en este caso a Juan Carlos Rangel, en una nueva muestra del compromiso que mantiene con los creadores de la localidad. Rangel mantuvo colgada hasta el 15 de mayo en la Sala Caja Sur su exposición El Hombre y los Dioses, de la que se ha entregado el catálogo. A recordar que no hace mucho hacían una exposición junto con Antonio López Canales y Juan Jiménez Zahara en torno a la figura de Paco de Lucía y que tuvo un gran éxito y en otros proyectos seguimos trabajando y agradecerle al máximo su implicación con la ciudad. De Rangel los responsables municipales han destacado también su disposición a colaborar siempre con el Ayuntamiento, así como la promoción que supone para la ciudad el trabajo de este y otros artistas algecireños. Un artista que además es una persona que siempre está dispuesta a colaborar con el Ayuntamiento de Algeciras, es una persona que pone su obra siempre a disposición para que los ciudadanos puedan disfrutar de la misma y que además siempre tiene un sí como respuesta cada vez que se le pide colaboración desde Cultura del Ayuntamiento de Algeciras. El pintor ha devuelto el agradecimiento a la atención recibida en el Ayuntamiento. Una vez más estoy aquí con vosotros y esta vez os puedo decir que es un honor para mí la entrega de este bonito dossier de la exposición El Hombre y los Dioses y que difundiré a mis contactos en el mundo de Cultura. Además de presentar el catálogo de su última exposición, el artista ha expuesto ante las autoridades algunos de sus lienzos. Son los elementos creados por el hombre para la comunicación.